Estoy sin dormir hace tres días, básicamente, porque duermo con un colchón en la puerta de casa, porque tengo la puerta pegada con cinta. Hoy estuve mareada, tuve que frenar un toque en la Panamericana, yo tengo dos horas y media de viaje hasta el canal y estaba un poco mareada, pero supongo que es por no dormir y todas esas cosas, ¿viste? Contame una cosa, ¿viste a tus vecinos? Ahora hay como denuncias cruzadas, hay diferentes... Bueno, vos tenés tu versión y ya estoy en la escucha. Sí, la escuché, Cari. Igual yo nunca denuncié música fuerte, me parece que deberían probarlo eso porque es tan fácil como... Nada, debería haber un mensaje mío hacia la guardia pidiéndole que acudan por la música fuerte. A ver, soy una mina joven, no me molesta, mi casa es muy grande, cuando en un lugar hay música me puedo ir al otro costado. De hecho, tenía un vecino que estaba inquilino en la casa al lado, muy copado, que cuando hacía fiestas me decía, che, te aviso por las nenas que voy a hacer una fiesta. Le dije, relajate, si estas no... Estas seguro te piden que le inviten a la fiesta. No fue de la nada que te partieron la puerta. No es que vos te quejaste, no es que mis ojos fueron... Sí, ¿podés relatar nuevamente, Cintia, qué pasó ese viernes para la gente que se renueva, que no escuchó y ya sé que... ¿A qué hora fue? ¿Cómo fue? No, no importa, pero a mí me sirve que se escuche cronológicamente todo. De hecho, ustedes tienen los videos y me pueden acompañar con eso, estaría buenísimo, porque tengo de todo, ¿viste? A las 23.40 yo escucho ruidos, ¿viste? Yo escucho ruidos y la verdad es que voy a cerrar todo porque los perros estaban ladrando mal y yo dije, bueno, a veces cerramos porque a veces son zarigüeyas o gatos y los perros, ¿viste? Se ponen como locos. Pero vuelvo a las dudas, trabamos. ¿Por qué hace dos meses, un mes? No sé especificarte exactamente la fecha. La fecha, sufrimos dos robos en el mismo mes. Entonces, venimos con una seguridad paupérrima, asquerosa, y uno de los robos, imagínate que tardó 48 horas en ser descubierto. Entonces, nada, yo tengo cámara, tengo alarma, tengo todo. Y 23 y 54, mi hija, una de mis hijas estaba con la pelota en lo que fue la ventana, que viene puerta a ventana en mi casa, ¿sí? Sí. Mi hija estaba en la ventana, haciendo como pases con la pelota, en pijama, y mis otras dos hijas en el sillón con su mejor amiga jugando con los videojuegos. Y escuchamos, y yo veo que el ventanal hace así, y escucho un estruendo que yo no te puedo pasar a explicar lo que fue el ruido. La que estaba, o sea, abajo del ventanal, que se pudo haber muerto si se le cae esa ventana, porque de hecho después la pared quedó rajada, porque es de Durlock, del semejante patadón que le dio, sale corriendo y dice, nos están robando ahí ahí atrás de la puerta, nos van a matar, y fue un griterío. A partir de ahí fue grito, llanto. Yo como un caos que no podía resolverlo. ¿Y vos qué hiciste en ese momento, Cintia? ¿Para dónde salgo corriendo? Me voy a la ventana lateral para ver si veo a alguien de una de las baguleras, no veo a nadie, y tardo en caer en que yo tengo cámaras. Entonces digo, la cámara, agarro el celular, y cuando veo celular veo a cuatro tipos vestidos de negros, altos, el video que tienen ustedes, y uno de ellos viene corriendo y le propina una patada a la puerta. Y ahí yo entiendo que me quisieron robar claramente. Claro. Imagínate que venimos de, que nos chorearon, de que la seguridad es una porquería. No, y para que quede claro, Cintia, ese episodio fue de la nada. Ellos decidieron hacerlo. De la nada. Perfecto. Continúa, por favor. Yo jamás, jamás, jamás me... Todo esto estaba mi mamá también en la casa que me acompañó a la ventana. Vos vas a las cámaras. A las cero, esto fue I-54, voy a las cámaras y hasta que mando el mensaje es las cero, cero, uno. Mando el mensaje al grupo de vecinos. A las cero, tres, mando el mensaje al grupo de alerta, que es específicamente para las emergencias tipo 9-11 interno. Que está la Guardia de Seguridad, que tienen que acudir, que se creó ese grupo solo para eso, para las emergencias, porque venimos de robo en robo. Entonces yo al aviso a la cero, tres. Y ahí agarro el gas pimienta, porque yo iba a salir a buscarlos, pero por una cuestión de que yo no sabía si estaban en el lateral de mi casa. Yo necesitaba proteger a mi familia. Cuando abrimos la puerta con mi mamá, para salir a ver si había alguien, la cerradura se desploma. Se sacan las cinco arandelas, la cerradura y demás. Entonces yo entro con una crisis. A todo esto las nenas, gritando y llorando, nos van a matar, nos van a matar. Mamá, por favor, no salgas. Yo diciéndole, vayan a la habitación, por favor, vayan ya. Bueno, fue como todo un caos muy feo. Y hace dos días, uno de mis mejores amigos me había regalado una caja de herramientas, porque yo no tengo una sola herramienta. Y le digo, mamá, andá a buscar el destornillador y clavemos la puerta como sea, porque no cerraba. Sí, sí. La chapa quedó para arriba y toda destrozada la madera. ¿Y la seguridad? Yo no cerraba. La seguridad nunca apareció. Ok. Cerramos, la clavamos yo a todo esto con el gas, porque no sabía si aparecía un tipo y nos hacían una entradera, y que te ayude Dios. Lo único que me consolaba es que había avisado a los grupos. Sí. Entonces, acomodamos la cerradura y yo le digo, vos quedate acá, agarrá un cuchillo y lo que sea, por favor, lo hace lo que sea. Yo voy a buscar a la guardia. En ese momento, ¿alguno de los vecinos te dijo algo? Estaban diciendo, dale, dale, ¿por qué no van? Dale, ¿por qué no van? ¿Entendés? Sí. Porque yo decía, no vino nadie, no viene nadie. Entonces salgo y ahí tengo un portón aledaño en donde escucho, los escucho, primero reviso los laterales, los escucho que dicen, vamos a seguir pateando, guacho, vamos a seguir pateando. Sí. Entonces yo sabía, y por eso es la razón por la que yo voy, ahí, a ese terreno donde ellos estaban, ¿entendés? Ah. Que ahí fue cuando vos entraste, porque la señora dijo que vos entraste por atrás. Claro, porque había una fiesta. Claro. No, 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 no entré por atrás, ¿eh? No, 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 no entré por atrás, porque aparte la cámara de seguridad de mi casa figuraría y las pongo a disposición y yo no entré por atrás. Este portón, ellos lo saltan. ¿A esas personas, Sim, que creés que son las mismas? No las veo. Ah, escuchás nada más. Las escucho. Ok. Yo las escucho. Es un lugar muy oscuro de la casa. Si bien había una fiesta, yo jamás me hubiese imaginado que alguien de la fiesta sale a patear. Yo para mí no reaccioné el hecho, para mí eran chorros, yo salí a buscar los chorros. ¿Me entendés? Sí. Claro, sí. Entonces los escucho y ahí voy y me pego el arbusto. Y había una fila de autos, porque fue una fiesta para 100 personas, había una fila de autos inmensa. Entonces voy caminando entre los autos y el arbusto porque yo los iba siguiendo. Retrocedían, iban y le iban contando a otras personas lo que habían hecho. Hasta que en un momento la guardia sigue sin aparecer, a las 0.11 mandan un mensaje diciendo, ahí enviamos un móvil. Nunca apareció el móvil. Sigo caminando con ellos porque yo esperaba que ellos aparecieran. Porque yo no puedo entrar a una fiesta diciendo, acá hay tipos que patearon mi puerta, ¿qué prueba tengo? ¿Cómo los agarro? ¿Dónde iban en ese momento? Yo como dentro de la casa. ¿Y ellos para dónde caminaban? Iban por el... Para la puerta... La casa tiene una L. Sí. Todo este recorrido yo lo hago así y llegaron a lo que es la L donde está la salida de la casa, la principal, no la secundaria que es esta. El terreno es muy grande el de ellos. Sí. Y la fiesta estaba ubicada como en el vértice del terreno. Yo no veía para adentro, ella se dedica a algo de jardinería, tiene muchas plantas, vivero, no sé qué es la cuestión, pero tiene mucho, mucha, mucha planta. No se ve para adentro, ni de adentro para afuera. ¿La fiesta era adentro, Cintia? Porque ella me dijo que la fiesta era adentro de la casa. ¿En el jardín? En el parque se escuchaba música. Claro, pero me dijo que la fiesta era adentro. Yo no sé si era adentro o afuera, no sé. ¿Y qué eran? No, no sé, en el parque se escuchaba música. Bueno, pero para que termine el relato, entonces... Entonces, yo me quedo donde estaban ellos y escucho que dicen... A todo esto la guardia sin aparecer. Dicen, la puerta estaba, supongo yo, abierta porque salieron con mucha facilidad. Yo estaba escondida atrás de un arbusto en lo que es el retiro de la casa, que hay un retiro que es comunitario, donde hasta el mismo barrio tiene que podar, y una parte donde podás vos. Yo tengo un retiro comunitario y un retiro de propiedad. Estoy escondida atrás de los autos y el arbusto y escucho que le dicen... Dale, dale, vamos a reventarle y vamos a verlo con todo, pero reventala, no seas cagón, hacelo mierda. Iban a volver a patear de la puerta. Yo la hechaba en cuclillas. Claro. Estaban volviendo y de hecho salen. Y cuando yo los veo salir, yo en un microsegundo tuve que pensar qué hago. La guardia no había llegado. Digo, ¿qué hago? ¿Le pego? ¿No le pego a mí? Y no sabía quiénes eran ni quién me iba a encontrar del otro lado. Yo todo esto no los veo. Yo no puedo creer la valentía de haberlo seguido, Cintia, porque... No, es locura. Seguirlo, claro, es un peligro. Es que yo estaba desesperada. Ahora sí, lo que no entiendo... Es que yo estaba desencajada. Yo fui a tu casa con el móvil hace unos años y recuerdo que el puesto de seguridad se ubicaba a 200 metros de tu casa. O sea, literalmente dos cuadras. No entiendo la inutilidad de no poder venir rápido a mi casa. A dos cuadras, literal. Y en lo que vos contás de tiempo ya pasaron 15 minutos. Entre que mandás el mensaje y hasta que sucede esto. A parte se ve cuando llegan a mi casa en un video que creo que yo le pasé a Maite ayer porque era la parte donde ustedes no entendían por qué la guardia llega tarde o cómo llega o cómo termino yo en esa situación o por qué voy a buscarlo a la fiesta. Porque yo nunca... Se me cruzó la idea. Ahora, Cintia... Se ve a la guardia que llega y 16... Yo no te paso, expliqué con la falta de respeto la paja con la que se manejaron para bajarse del auto e ir a mi casa. Es una falta de respeto. Una cosita puntual. Primero, ¿por qué en esos casos así nos llamaste? Ahora termino el relato, pero... Te pregunto para completar, ¿por qué nos llamaste a la policía? Y si todo esto que estás relatando vos, puede haber más cámaras, digamos, que hayan mostrado todo lo que vos estás contando, porque por ahora se ve la que vos aportaste. Y seguramente, seguramente... Mirá, yo sé que están las de velocidad, así que las de velocidad seguro poncharán que se me ve a mí caminando... No sé si toman esa parte. No, son de radar, no creo que le den imágenes. No creo. Son de radar. Claro, eso es lo que no sé, ¿viste? No sé decirte lo mostrando. No, no sé si todos tienen cámara. Es el video, sí, que se ve, bueno... Que está uno volteando la... Lo anterior que se ve era que se veía lo que dice Cintia, como el móvil de seguridad llegando a la casa, bajando, como... 16 minutos después. Ahora, Cintia, continúa. Vos entonces... Prepará, termino. Detrás del arbusto. Ah, sí, perdón. Sí, entonces cuando los escucho, veo que empiezan a salir de donde estaban, porque yo estaba cubierta, y yo estaba agachadita, ¿eh? Ni siquiera tenía una visión a mi altura. Cuando los veo salir, digo, vamos, 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 yo agarro y me... O sea, los corro, los corro y me... Hago así, con una S, los corro así, los rodeo y le digo, vos a mi casa no vas a ir, están mis hijas, hijo de puta. El gas pimienta, esa, ahí se irá la pimienta. Ah, perfecto. Y tiro el gas pimienta. Sí. A mí, yo lo que quiero... Ahí terminó todo, porque ya sale, después... O, a ver, yo entiendo que la gente que salió, porque, a ver, los pibes salieron corriendo, a todo esto yo no sabía que eran pibes, se entiende, ¿no? Porque yo le hago así, y yo estaba desencajada. Yo, a ver, sé que eran más altos que yo, porque aparte hice así. No, aparte se ve una oscuridad, la cámara penal se ve todo oscuro. Todo oscuro está, todo oscuro. Puntualice un segundo, una posición tuya. Cuando vos tirás, hacés la S con el gas pimienta. Vos estás en territorio comunitario, digamos, y ellos dentro de la casa de la vecina, o ellos no están ubicados cuando reciben el gas pimienta. Claro, del lateral izquierdo de la casa de ella. Exactamente, porque yo estoy agazapada así, en el lado izquierdo de la casa de ella, había como un hueco en donde uno se puede tapar, y había muchos autos. Había un auto muy cerca, ellos tenían los autos sobre la vereda, algo que no se puede, pero bueno, más allá de eso. Yo lo que quiero rescatar, antes de seguir el relato, que ella sale a hablar conmigo, vos cuando haces una fiesta de más de 25 personas, es obligatorio avisar y se contrata un personal de seguridad y se te cobra por expensas. Es un canon de seguridad. Ellos jamás avisaron. Se hubiera evitado todo esto. ¿Qué me dijo, Cintia? Y se hubiera evitado todo porque estaba agolpado en la puerta de la casa. Que a vos, particularmente, no te... ¿Por qué eso se hace? Porque salen... No te avisó... Perdón que los piso, pero eso te diré. No, no pasa nada. Que a vos, particularmente, no te avisó porque ella calculaba, Leila, como que la música no te iba a molestar, por eso a vos no te avisa. También me hace referencia... Pero a mí no me molesta la música. Ya lo sé, ya sé, estamos hablando de este episodio. No le molestó, que le molesta, que le pasé el apagado. Me dijo que ustedes hasta tienen buena, o tenían, buena relación... Su hija viene a dormir a mi casa, Cari. Exactamente, me dijo, Cintia es amorosa, siempre decimos que hermosas las nenas, o sea, como que... Lo que pasa es que también, perdón que me meta, Cari, pero Leila no pudo controlar a los invitados de la fiesta. No, claro, pero también me dijo, los pibes se habrán puesto en pie o no. No, me dijo, está muy mal por lo que pasó, porque ella es responsable, invitados de su casa. Pero eran cuatro pibes que se taparon. Y se siente responsable de los cuatro chicos que le rompieron la puerta. Pero vos tenés que ser responsable... Mirá, yo te voy a decir una cosa, ella relata que había 50 adultos, yo no sé realmente si había 50 adultos. Pero no sé, si yo hago una fiesta en mi casa, primero, primero no dejo salir a nadie. Segundo, vos tenés la obligación de avisar, porque tenés un guardia de seguridad en la puerta de tu casa que lo contrata y se paga y lo paga el propietario. No estaba porque no avisó, entonces hay muchas cosas que hizo mal. Yo no, a ver... Sí, igual, ¿por qué vas a pasar ese mal momento vos, tu hija, tu familia, todo? ¿Por qué van a pasar ese mal momento por una estupidez de cuatro pendejos maleducados? Y no, yo nunca me quejé de la música. ¿Verdad que acá hay algo que... ¿No te llamaron la familia? ¿La familia de los chicos no te pidieron disculpas? Leila tendría que agarrar a los chicos y decir... ¿Los padres no te escribieron? ¡No! Todo lo contrario. No, jamás. Sí, los padres del chico decían, Cintia, que la puerta ya estaba rota, que con esa patadita era imposible que se rompa. Bueno, además de un periodista, Augusto Tartufoli, que dijo una patadita, después se arrepintió, se arrepintió porque, bueno, yo dije un par de cosas que se ve que... Patada, patada. ... me dieron un poco de miedo, pero dijo patadita. Bastante poco solidario. Pero más allá de eso, ayer vino la propietaria a mi casa y yo le permití que trajera un carpintero de su confianza. Mismo porque yo estoy en reconstrucción de mi casa de baños, por ejemplo, y yo no encuentro carpintero que no tenga demora de un mes. Entonces yo le dije, yo no tengo ganas de ponerme a buscar una persona para que me arregle la puerta, no tengo por qué hacerlo y tampoco quiero, ¿viste?, entrar en eso de, si me hace, es conocido mío, le pasa más guita, no quiero más quilombo. Cintia, ¿y ahora cuáles van a ser los pasos de tu confianza? Y, no, pero pará, porque ayer se me cagaron de risa en la cara. ¿Quién? Trajo un carpintero amigo de ella. Sí, sí. Y me dijo, la puerta estaba rota de antes. Le digo, ¿qué? O sea, hay videos míos abriendo la puerta y mi puerta está... Igual, Cintia, si la puerta estaba rota de antes, ponele que la puerta estaba rota de antes, te la terminaron de romper con la patada. ¿Me entendés lo que te digo? No, pero aparte, pará, mi puerta no puede estar rota por el simple hecho, es tan científica la cosa, porque tengo el sensor de la alarma, que si mi puerta está rota no cierra. O sea, es básico como eso. Claro, mi puerta tiene masilla en lo que es la cerradura, porque yo cambio de cerradura normal a cerradura electrónica, porque siempre me he olvidado las llaves. Entonces, se amolda la cerradura que viene al tamaño. Pero claro, como es una cerradura más gruesa, queda más en el filo, al darle una patada como le dieron, que rajaron hasta la pared de uno... Cintia, ¿y qué vas a hacer? ¿Le vas a iniciar juicio a tus vecinos? ¿Qué vas a hacer? Es que yo no le inicié juicio a mis vecinos. Yo hago la denuncia de que a mí... O sea, yo hasta el día de hoy, no sé si eran chorro, porque yo si confío en las versiones de ella, ella cambió la versión... Yo tengo un audio que se lo pasé a los chicos, y con gusto lo paso acá, en donde ella dice que yo no miento nada, que yo tengo razón en todo lo que dije, que estaba esperando en un arbusto. Me encantaría mostrarlo, porque me parece clave. ¿Por qué ella después en la denuncia judicial? El abogado, tu abogado dice que ya hizo la denuncia, que hay 100 personas involucradas supuestamente, que eran la gente de la fiesta, que la denuncia es por la ciudad de domicilio y por daños. Y claro, porque ella está en falta, en que no se hizo responsable, es un adulto responsable, porque no avisó a la guardia, porque no contrató al personal de seguridad. Entonces ella está... ¿Qué va a decir? La más fácil es decir que yo ingresé a la fiesta, ¿entendés? Mientras que hay un audio perfectamente, que a mí sí me interesa y me parece importante pasarlo. Después lo vamos a pasar, Cintia, no te preocupes, porque tengo que seguir con el programa, pero te quiero agradecer por este móvil y la verdad que espero que se pueda solucionar lo antes posible por tus hijas. ¡Gracias! ¡Gracias!